Señores, ladies and gentlemen, se venía DJ Simple, 22 minutos, acordamos lo hizo, ¿no? Como lo hizo DJ Charinge, y la animación de nuestro gran amigo Tavo Mix, desde este momento. Perfecto, perfecto, ahí va a quedar aquí a miso. Esa patecita, hay que ver dónde se encuentra la gente que está bien alegre, aunque estamos alegres, ¿no es cierto? Vamos a ponernos activos acá, todo vacancísimo. Señor DJ Simple, enséñame qué es un efecto, por favor. Y ahora, ¿qué es un estrán, señor DJ? Humildemente, cansamos la voz porque nos gusta ser bien alegres, bien contentos. ¿Dónde estamos los santianos? La manito arriba, por favor. Qué grave ese es, grave ese es, Ingrid. Y por eso, mi me dice... No te escucho, no te escucho, quién se lo sabe, ¿eh? Vienes a mí, me abrazas, me despierto. Y ahora sí, ¿quién a ver dónde están? Para que se vean alegres. ¿Seguro? Para que se enjuicen todavía como yo. Vamos a ponernos activos acá. ¿Dónde están las personas que somos alegres en la vida? Hay que seamos bravos, si no nos gusta ser la voz como hombres. ¿Dónde estamos los santianos? Un chirrido. Vamos arriba, la gente que se enjuició. La gente que se enjuició, creo que es la pata de Dios, por favor. ¿Quién que se enjuició? ¿Quién que se enjuició? y va a cantar con sentimiento aquella persona que está en el cielo con el cielo decimos de esta parte pero va bien si se va a solucionar en la batería ahora no se ve ahora no va a ser el que se lo hizo donde se encuentra no me digas ¿quién dice conmigo? siempre dimos un ser en estos años y por eso sentimiento lo hacemos aquí ¡oh hijo ahí! mírame aunque tan sucia un instante por favor ¿quién se acuerda de los karaokios de aquellos tiempos? ¿quién se acuerda de los karaokios a cantar esas partecitas? vamos a ir ahí para patitas y a toda la gente ya lo grande en los años que te pasamos ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tienes en la mano cervecita? no creo que se enseñes ¿tienes en la mano cervecita? la manita arriba por favor ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? llena la mano arriba ¿quién se acuerda? llena la mano arriba ¿dónde estamos? los que somos los deberes déchame la mano aquella persona que nacimos desde abajo y gracias a la gente ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ser bonitos y sencillos vamos arriba la gente que ya hemos nacido ¿dónde estamos? por favor no te escucho no te escucho la gente una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya más ¡ay! es un ideal en la tierra del quizás y lo aburras de mi vida ¿quién se la sabe? ¿dónde estamos? y si lo arrancar la maldad de tu alma si es tu raíz ¿quién tiene más de 20 años? échale la mano arriba por favor ¿quién tiene más de 20 años? la manita arriba aquella persona que somos felices y decimos gracias papito Dios por un día más de vida la mirada en la oscuridad de aquí el mío de las aves de las aves si te las sabes para los panas la gente de aquí ¿dónde están? y los que se acuerdan de esta época de aquello siempre de cobre ¿dónde estamos? ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? para mis panas que están tomando ese tempranito ¿dónde están los panas que son policiosos? ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? para los panas de los 70-80 la gente y los que has acuerda la gente que se acuerda son policiosos la gente que se acuerda obviamente el nombre esously significa solamente la gente roto de equitos ¡Vamos, Mojito! Oiga, sinceramente, ¿cuántos quisieron regresar a los 15 años? ¿Quién quisiera regresar a los 15 años para vacilar esa noticia? ¿Se va? ¿A los 15 se acuerdan? ¿A los 17 años? ¿A aquel pana que aprendió a tomar energía de dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentran, Lujo? ¡Vamos, Mojito! ¡Vamos, Mojito! Un concepto imparable, Lujo. ¡Elaveramos y ya! ¡Aquellos panos que se encuentran a los tiempos! ¿Dónde se encuentran? ¿Quién se topan a los tiempos? ¿Quién se topa a los tiempos? ¡Gáchame la mano! ¿Dónde están los panos que son a los tiempos que se encuentran a la barita arriba? Solamente los panos que son discotequeros de hace años, años atrás. Los que son del 80, 70, 90, y un rito. Vamos a invitar con la música. ¡Señor DJ Vibre! ¡Atención! ¡Los vemos, Mojito! ¡A la parte se los plantearon 50, por favor! ¡Máme, señor Lujito! ¡Los vemos, Mojito! ¡Ya hacemos alguien más dulce! ¡Máme, Señor Lujito! ¡Máme, señor Lujito! ¡Los vemos, Mojito! ¡Los vemos, Mojito! ¡Hola, mi compañero! 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 ¡ taki razón, el compañero! ¡Yach�iste! ¡Ayuda! de voz, como digan, DJ Singla, y con muchos amigos seguimos, con gracias a todos, que viva chicos, que no hay, con eso nos van a que salen a bailar a los tiempos, van a que salen a los tiempos a bailar, para que no se ha vergüenza de bailar esta música, ¿dónde se encuentra? ¿Sí o no? Así la pasamos, aquí mismo, ¿dónde está uno para que se encuentran a los años, que se encuentran a los años, déjame la mano. Háganle bailar ese disco. ¿Dónde somos los padres que se encuentran a esa rodita? ¿Dónde somos los que son de aquellos tiempos? ¿Dónde somos los padres que se encuentran a esa rodita? ¿Dónde son los que somos? ¿Dónde somos los padres que se encuentran a esa rodita? ¿Dónde que se encuentran a esa rodita? ¿Dónde somos los padres que se encuentran a esa rodita? ¿Dónde Y ahora si no pensamos los panes que son del pueblo Los panes que somos del pueblo ¿Dónde estamos? ¡Enebigo! ¡Hace así! ¡El sabor de los huevos! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos arriba los panes que son del juicio! ¡Pana que sabe chiflear en la calle o donde quiera que esté! ¡Vamos arriba los panes! 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 Es momento de hacer que el diablo Es hora de comenzar el juego Déjeme picado, hijo Qué bacana pasarla Regálenme un fuerte aplauso para ustedes Regálenme un fuerte aplauso para ustedes Se pasaron a usar un fuerte aplauso para ustedes Graciasísimo Regálenme, perdón Por favor, por favor, espere, espere un ratito Por favor, don Carlitos Flores Dígame, J.R. Justamente el momento que iba a dar el inicio de esto Justamente dijeron que estaban por ahí queriéndose reunir Y entonces yo salí de una, ¿no es cierto? Yo lo único que ruego y pido Es que respeten el tiempo, por favor, señor Single Correcto Estábamos diciendo media, media No, 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 déjeme aclarar Espere, 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 espere Aguante, espere Estamos pasando Aguante, aguante Aguante, aguante Si se pasan dos minutos Aguante, aguante Aguante, aguante Está bien los 30 Espere, espere Si se pasan dos minutos Calle, espere Vamos a bajar ese volumen de acá Espere, espere Espera Yo voy a aclarar Mientras usted estaba en la parte posterior Claro Loco Freddy tenía 30 minutos Pero al minuto 22 Una parte del público empezó a pelear Entonces muy amablemente Cheren y Loco Freddy Bajaron a los 22 minutos Lo lógico y lo caballero Es que Single también toque 22 Le parece Ahora En el siguiente set Si es que DJ Cheren Que le da los 30 Como es la regla Está bien Siguiente le dará Single Los 30 Reitero Porque peñó el público ¿Sí? Por favor Esa partecita Usted no sabía Porque estaba en la parte posterior Y si pidiera el cumpleaños Que toquen No, no, no Sería la verdad De mi parte Sería Muy mala persona Muy amablemente Muy caballerosamente Loco Freddy Cheren y el minuto 22 Lo bajaron Porque el público discutió Y me pareció muy bien Entonces Lo lógico era que DJ Single También toque su 22 Y lo hizo Al minuto 22 Le bajó Está muy bien ¿Ya? Está bien Está bien De aquí en adelante Como reiteramos Está chumada Estábamos en los 30 minutos Así que por favor Loco Freddy DJ Cheren Bayron Morales Bayron Estamos listos Bayron ¿De quién se empieza? ¿De quién se empieza? Por favor Aguantele Aguantele Bayron Antes que nada Regálenle un fuertísimo aplauso A esas dos grandes disponentes De la música Por favor Fuerte los aplausos Tanto para DJ Cheren Y para DJ Single Fuerte los aplausos En esta noche Algo chévere Muy bien Dejamos ya En luz verde Se viene Joey Sistemas Y gran amigo Loco Freddy DJ Cheren Puedes contactarnos En las redes sociales Facebook Loco chévere